¿Estás diciendo beso? No, van poniendo beso. Oye, tanto por un beso en el cachete, nae. Sí, que va. Desde ese entonces, nuestra guaguita dejó de confiar en mujeres, dejó atrás lo Gil, y se entregó al show. ¡Sí, mamada! Gracias, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá estoy con José Mau. José Mau, digo hola. ¿Qué tal, gente? Hoy vamos a repetir condones. Así es, gentita. El día de hoy, el sin viejo y el cojo van a repartir condones en la calle. Veremos qué sucede. No olvides dejar tu like y disfrutar el video. ¡Ay, amigo, yo! ¿Dónde vas con dónde? No, mañana, ¿tú? No, tampoco. Vamos a comprármelo. Ya, vamos. ¿Y ese cojo? Hoy, cuenta, 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 ¿qué pasó? No, me rompí el ligamento jugando con un niño. ¿Un niño? Los niños a tú le dices pichangue van a morir, weón. Te cuento, weón. Bueno, casi me roban, no sé, pero... Me subió un carro y normal, todo chill, ¿no? Pero de ahí, pues, te pasa media hora y suben tres patas, pues. Con gorra, lentes negros. Y nosotros con mochila. ¡Ah, sí! ¡Ala! Yo me partí, me partí horrible, weón. Me puse la capucha y estaba rezando, bueno, porque... Entonces, ya había pagado, ya. Cuatro lucas, mano. Y me tuve que bajar. ¡No! Me oriné. Muestra, ya, 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 ya. Buleta, diez soles. Ocho soles, nueve soles, cinco soles. Gorra, comprado, no me acuerdo. Polo, no me acuerdo tampoco. A la conero. Soy conero, gente, ¿y qué, qué tiene? Yo soy San Martín de Porres, un terror. ¿Cómo estás acá en condones? ¿Hay tipos de condones? ¿Por qué condones es súper delgado? Para gente como vio, que es delgado. ¡Ah, claro, pe, claro! ¿Ya? ¿Por qué, por qué? Mano, eres virgen, hermano. ¡Ah, suave! ¿Y cómo habla, hombre? ¿Es virgen, hombre? No, no, vamos a dar una caja, mamá. ¡Tú! ¡Qué chiquita, hermano! Mira, mira, mira. Mira, gente, ancho, lubricante, espeso. ¿Qué es esta, güey? ¿Qué pregunta hacemos? ¿Y saben para qué sirven, pe? ¿Para qué sirve esto, mano? ¿Para qué sirve? No sé, pe. ¿Para ponértelo de mascarilla? ¡Claro! ¡Claro! Mano, son virgenes, nomás, la verdad. No, yo no sé qué es eso. Sí, con dos virgenes, gente, ¿no? Primero una abuelita, pe. ¡Ah! ¡Ay, qué tienes! ¡Ay, pero los abuelitos deben ser más tranquilos, pe! ¿Hola? ¿Tienes un condón en la mano? ¿Por qué, ah? Para protección. ¿Pero qué está pasando ahorita? No entiendo. ¿No vamos a tener trigo? ¿Van a tener trigo? Sí. ¡No, no, no! No, no, no. Les regalamos, para protección. Nuevo, nueve, necesito. No, te lo vuelvo para que te protejas tú. Porque yo creo que la juventud está protegida. ¡Ay, ay, ay! Hermano, ¿qué tal? ¿Tienes un condón? No, no, no. ¡Ay, pero qué tienes, hermano! ¡Ay, te paltea! ¡Ay, un condón, güey! Amigo, una consulta. ¿Deseas participar por una pregunta? ¿Cuándo se celebra San Valentín? 14 de febrero. ¿Cuándo fue tu última vez? ¡F***! ¿Oltima vez? ¿Nunca has tenido? ¿Tú? Nunca. ¿Nunca? Acá se lo es fresco para que tenga su prioridad con una gatita. ¡Braver! ¡Mano, mano, mano! ¿Deseas? Eh, para inflarlo, loco, porque no tengo otra forma de usarlo. ¿Qué haces? ¿Qué sabe, hermano? ¡Peralo, peralo! ¡Uy, este qué enfermo este hombre! Miren, gente, Cristo Rapper. ¿Qué haces? Eh, hazme. No, mira, para ti, para ti. La mujer te vio con cara de p***, madre. ¡Mano! El primero que me vea, se lleva un condón. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mano, y si dejamos un easter egg, tipo, por ahí dejamos un condón! ¡Ay, ay, ay! Escúchame, estamos en Parque de Kennedy, vamos a enterrar un condón. Y el que se lo lleva, me etiqueta en Instagram. Y se va a llevar... ¿El condón, pep? No, no, el condón y unos audífonos. ¡Ala! ¡Ah, la naki! Ya caga, no, no, dice... Prohibido el comercio. Prohibido el comercio ambulatorio, pep***, ya que ha venido condones, pep***. Oh, tú tienes flaca, ¿no? No, yo no, yo no. Yo no tienes... ¡No! ¿Por qué? ¿Por infiel, hijo? ¡No, no, oye! ¿Entonces creen que yo iba a ser infiel? Con esa cara, mano, dudo que alguien... ¡No! ¡A cagón! Oh, pero al menos tú tienes flaca, pero tú. No, en cambio yo, yo soltero desde el 2021. Mano, yo te veo en Tinder, p***, madre, c***. Juro, hombre, te veas más. Seguidor, seguidor. Uy, la moto, la moto, por chiste. No me roban a mí, yo soy de acá, no, man. Yo soy de acá, soy... Soy conero, gente, ¿y qué? ¿Qué tienes? Yo soy de San Martín de Parra, es un terror. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Juan? ¿Qué se celebra? ¿San Marentín? ¿De 14? ¡Felicidades, soy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Miga, amiga, amiga! ¡Ame puñitos, ame puñitos! ¡Eh! Mano, no te duele, mano. Ese es mi ejercicio, p***. Mano, nos caminó una hora, mano, no te duele, mano. No sienta mi rodilla, huevón. ¿Ustedes van a pasar el 14 con Dalin, gentita? ¿Tú, mano? ¿Solo o tú? ¿Solo, creo? ¿O verdad? ¿Sí, se me lo creo? Oye, te estoy diciendo, ay, que es especial, ¿no? Oye, gente, si el día de la reunión van a estar así como este Gil. Como este Gil, dan sus manos de alta onda. Por cierto, están todas y todos invitados a la reunión este 18 de febrero a las 4 de la tarde en el Parque Kennedy. Habrán muchos premios, bocaditos, cantantes, sorpresas y más. No faltar. Hay que hacer preguntas, p***. Gente, hay que preguntarle si va a pasar con alguien el 14. ¿Ya, p***? No, p***. Espere, p***, me doy la pata. No, p***, yo, huevo, que soy con muleta. Ah, miren, p***, gente, yo que soy con muleta, estoy pa' caminar. Ah, miren, p***. Ah, su madre. Es que no, mano, yo sí, yo sí, yo sí, valoro mi pierna, p***. No, 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 no. Miren, p***, p***, p***. Miren, 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 p***, 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 es de su tamaño. De su tama... De su tama... ¿Cuánto le pagas a tus mods? No le pagas, ¿ustedes le pagas? Sí, mano, yo le pago. Qué caro respiroso, eh. ¿Alguna vez les ha... Sí, su propina, p***. ¿En serio? No les ha dado nunca. Jamás, nunca. ¿De 5 lucas? Nunca, bueno. P***, 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 p***. Hola, salud, estamos en Twitch. Ya, mira, quiero preguntarles el 14 que van a hacer. 14... Son parejas, son parejas No, pero pueden ser hermanos Son parejas, ¿verdad? ¿Cuánto lleva? Ya, ¿alguna vez nace infiel? ¿Qué? ¿Sí? Ya cambió ya No, pero ya cambió Las personas cambian, de verdad Un aplauso Bien, madre El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Esta pareja venezolana Vamos a hacer una entrevista así muy breve Queremos buscar ¿Cuál fue el género más infiel del 2023? En general, mejor dicho ¿Alguna vez nace infiel a tu pareja? No De verdad, mano Somos Magali, mano ¿Tú una vez nace infiel a Arturo? ¿Algún hombre? Jamás Amigo, teníamos condones para regalar pero ya no tenemos Se los gasto Acá en mi casa se los gasto Gracias hermano Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye O no, huele rico Huele rico Gente, ahora sí zafo gente porque mi batería se va a morir Oye, mano, espíjate Esperen, te espero bien disfrutar del directo Esperen, denle like al video Bueno gente, espero les haya gustado el video No olviden que todo pasa por Twitch a las 7 de la tarde hora peruana El link estará en la descripción Soy virgo virgen Sim, sigma No, sigma no eres ¿Qué? ¿Por qué no? Si quieres te corto ahorita, al pincho Pucha, yo te corto primera y ya A ver, te reto Hola Dime No, ya No, ya No, ya